Iglesia Pentecostés Jesucristo es el Señor, le invita el día domingo 14 de agosto a la celebración de su tercer aniversario, a partir de la una de la tarde, ministrando la alabanza, dúo de Tania. Te esperamos en la siguiente dirección 45685 Albert Carr Suite 150 Sterling Virginia 2166 Para más información llámenos al 571-208-5722 Acompáñanos en esta fiesta dedicada a nuestro Dios Desde ya te decimos ¡Bienvenido!